Hay un TikTok que comer a estos perritos maltratados, no me acuerdo. Hola señor Procer, ¿cómo le va? Impactante. Si hay un micrófono que me gusta mucho es este. O sea, bueno, el que estoy utilizando ahora, este es una bolsita vacía. Pero es el Voyabé YM1, un micrófono muy barato y que por el precio sinceramente no he encontrado nada que realmente lo supere. Hace 5 años atrás aproximadamente subí un video al canal en donde ya hablé de este micrófono. Entonces, ¿por qué vuelvo a hacer un video al respecto? Siempre me llegan preguntas, ¿qué micrófono me recomiendas por un buen precio? Necesito recién comenzar y no tengo mucha plata, pero quiero una buena calidad, que es lo que todos queremos por supuesto. Y la verdad, siempre a todos les digo, Voyabé YM1. Lo podía encontrar en cualquier tienda prácticamente y no te va a decepcionar. Y de hecho, yo he tenido la posibilidad de utilizar un montón de micrófonos con el tiempo. Acá tengo uno de Sony, de estos que son inalámbricos. Otro de Sony, pero que este va con... Este es con cable, el lavalier también. Aquí un Boya de estos que van sobre cámara. Un Small Rig, no sé si sabían que Small Rig tenía micrófonos también para cámara. Este Boya que me enviaron hace un tiempo atrás, también bien entretenido. Este tipo de micrófonos, que es como... Bueno, no es como, es la copia del Blue Yeti, es prácticamente igual. Incluso en muchos videos he utilizado este micrófono que está por acá. El Fifine. Tampoco creo que nunca le he hecho un review, quizá en algún momento se le interesa. Pero lo que voy es que hay un montón de opciones. ¿Y por qué me gusta tanto este? No es el mejor en nada, pero es muy bueno en todo. Qué buena frase. Pero de verdad que así. Y de hecho, para que no simplemente sea una frase y se queden con este audio, que por supuesto ha sido grabado en todo momento y así ustedes también pueden hacer sus conclusiones. Voy a mostrarles diferentes situaciones y tipos de setups que podrían utilizar en realidad para poder grabar con este micrófono. Ahora estoy grabando con el iPhone 13, aunque en realidad da lo mismo qué tipo de celu sea. Con todo va a funcionar igual, pero al menos para que tengan una referencia. Y ahora estoy grabando con el Voya BY-M1 directamente en el Mac. No he configurado nada de volumen ni nada, simplemente conectar y listo. Y en este momento lo estoy utilizando con Audition, pero sinceramente podría ser Audacity el programa de su elección. El que ustedes quieran. Por eso es de su elección. En este momento están escuchando el Voya BY-M1 conectado directamente en una grabadora de audio. Esta es la Zoom, hola Procer, la Zoom H1N y esta es su calidad. El Procer me estaba recordando también que otra de las cosas geniales de poder grabar con grabadora es también la versatilidad. Porque quizás la cámara no tiene entrada de micrófono. Así que tener una grabadora viene de maravilla para utilizar un micrófono lavalier, como por ejemplo la Sony Alpha 6000 que no tiene la entrada de micrófono. O si simplemente quiero moverme con libertad y no estar conectado en una cámara, es una súper buena opción esta. Porque también no van a ver ningún problema de interferencia ni nada por el estilo. Y por si tenían dudas de cómo funciona el Voya con un sistema como estos, este en particular es el Sony SM-W2BT. Sí, un pésimo nombre. Pero es genial, un micrófono súper práctico porque de hecho ni siquiera necesita un cable para funcionar. Va directo a la zapata y ya funciona. Y lo genial es que por supuesto esto que es el transmisor también funciona directamente como micrófono. Pero si quiero conectarle un lavalier, bueno en este caso es de hecho lo que están escuchando. Esa es lavalier Voya BY-M1 conectado directamente en este sistema y así es como se escucha. Como pueden ver acá tiene un pequeño switch. Uno dice cámara y el otro dice off y smartphone. Y eso ya no habla de la versatilidad de este producto. No funciona para prácticamente todo, no solamente esos dos dispositivos. O sea, en grabadoras de audio funciona muy bien, en computadores funciona muy bien. Pero también es bueno mencionar... A ver... Iba a abrirlo en este momento y quizás me lo hubiera piteado. Pero el asunto es que adentro tiene de estas pilas pequeñitas. Tengo de hecho una por acá para mostrarles. Y estas pilas son súper baratas ya... Bueno, aquí tienen por si quieren ver algún tipo de marca, modelo. Estas son las que estoy utilizando yo. Me han funcionado súper bien. Tanto que... Desde todos estos años que lo tengo quizás he cambiado pila dos veces. Y no, no estoy exagerando. De verdad... Duracalita. Ahora pensándolo es una locura en realidad. No es que obviamente todos los días hiciera grabaciones de muchas horas. Pero o sea, constantemente ocupándolo... Ha durado ridículamente demasiado. Le inventaría si les digo dura esta cantidad de tiempo. Pero al menos se pueden hacer una idea que si tienen un pequeño paquetito de pilas... Es más que suficiente para lo que necesitan. Entre estas dos opciones que también son fundamentales... Este protector, primero que el más clásico que va en los Lavalier... Para proteger un poco del viento... O más que del viento, de cuando uno pronuncia las P's, las V's... Y cualquier sonido que puede llegar a ser molesto para el micrófono... Ayuda un montón. Y cuando se graba en exterior, esta para el viento también va súper bien. Un indispensable, sinceramente. Algo que me llama mucho la atención... Es que tiene un Pro que también es su contra. Ahí dependiendo de cada persona... Puede verlo de alguna u otra forma. Tiene un cable de 6 metros. En este momento en donde estoy en un setup... Que es relativamente pequeño... 6 metros son ultra innecesarios... Incómodos... Tengo el cable... Voy a grabar de hecho para mostrar. Ahí está la cámara con el micrófono conectado directamente... El cable va para abajo... Y abajo... Todo desenrollado. Bien ordinario. Y el cable continúa hasta mí. Obviamente esto puede ser súper molesto. Si estamos grabando en un exterior y queremos movernos con la cámara... Andar con tremendo cable... No es para nada práctico. Pero por el contrario... Eso también, como les decía antes, puede ser un Pro. Muchas veces me tocó hacer entrevistas... Y en los momentos en que no tenía otros micrófonos... Utilizaba este... Y a veces necesitaba que las personas estuvieran a una buena distancia. Y tener los 6 metros me venían, por el contrario... De maravilla esta vez. Porque, o sea... Versatilidad. Es bueno o malo para ti. Nuevamente lo dejo a tu elección. Y tú sabrás si eso realmente te aporta o no. Pero siendo súper honesto... El micrófono es tan barato que tampoco. Me quejo mucho. O sea, de verdad es muy barato. Son... 15... Tienen el precio acá, por si acaso. Obviamente esto siempre varía dependiendo de la tienda... En el lugar que lo busquen. Pero al precio de... Una ganga. En realidad, si necesito... No solamente grabarme como modo vlog... De tener el celular... En este caso al frente mío. Sino alejarme. Bueno, el cable igual puede ser buena opción. Porque puedo hablar desde más lejos y... Listo. Problema resuelto. Con un cable de 6 metros. Qué hermoso enredo. Pues, analisita. Por supuesto que en el tiempo he podido adquirir... Diferentes tipos de productos en diferentes ámbitos. Cosas que son bien baratas. Algunas que son más caras, por supuesto. Porque finalmente me dedico a esto. Pero yo sé que también hay un público al que le interesa mucho... El equipo muy barato. Porque yo sé que era el Luca... Y hablando personalmente por mí. Sobre todo cuando recién comenzaba. No tenía cómo comprar nada. Entonces... Si es que de casualidad... Estas temáticas de hablar sobre equipos más baratos le interesan... Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Y yo encantado le puedo hacer más videos sobre luces, trípodes... Cosas que a mi juicio son muy baratas. Que realmente sé que pueden ser de fácil acceso por la mayoría de personas. Y que les puede servir para ayudar a sus producciones. Así que... Eso. Ya queda en ustedes. Yo me despido. Y que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente con otros films. Adiós. Ni cara.